Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y esta vez les traigo un pequeño tutorial para que puedan ganar Lumen si esa moneda pues virtual que usamos aquí en Destiny con este método es una misión donde vamos a repetir muchas veces es el método más fácil que he encontrado hasta ahora y lo que vamos a hacer es que pues aquí primero en la torre les voy a explicar que es aquí en Kriktarka pues aquí vamos a poder venir a desbloquear las cosas que nos vamos a ganar en esa misión porque aparte de ganar Lumen como pueden ver yo tengo 24824 entonces aparte de ganar Lumen nos van a desbloquear creo que se llaman hilo de seda que por cada hilo de seda que encontremos nos van a dar 200 Lumen y ahí es donde los vamos a venir a canjear por 200 Lumen luego venimos a esta parte de aquí y donde nos van a poder dar misiones estas misiones nos ayudan a ganar también un poco de reputación y Lumen que es lo que vamos buscando entonces escogen las grises principalmente que son para el modo campaña se podría decir porque las rojas son para el Crisol que es pues el online matchmaking entonces van a escoger de preferencia las grises que son las que vamos a poder cambiar en en el modo campaña hay diferentes es cuestión de que ustedes vayan en el 100 algunas dicen matar cierto sin morir mata 100 y cosas así entonces esas tareas las vamos a poder sacar y aparte también nos van a dar experiencia y nos van a dar muchas cosas cumpliendo estas tareas y esto va a ser mucho más rápido les puedo asegurar que en media hora ganan fácilmente 15.000 Lumen en una misión que la verdad es completamente fácil ahora nos vamos a ir a la órbita para que les voy a decir cuál es la misión no recuerdo exactamente el nombre pero ahorita les digo cuál es la misión la misión se encuentra en la luna en la luna está la misión entonces esperemos que cargue aquí tantito recuerden pues está tal cual y pues ahora vamos a ver vamos a elegir el destino el destino sí pero vean en mejoras también me han dado algunas cosas como ven ya es mi nivel ahí ahí anda por el nivel 20 anduve mejorando algunas que otras cosillas ahí y ya ahorita soy actualmente en email 21 miren ahí está ese es en los 24.824 que les decía ahí está el ídolo de cera de cera negra perdón la lengua se me traba ese ídolo nos sirve para que en cierto tiempo nos den más lumen si ustedes tienen pueden usar ese ídolo de cera negra para que les multiplique lumens y así puedan ganar más de lo normal bueno vamos a ver vamos a empezar acá nos vamos a ir a la misión de la luna aquí en este la luna y nos vamos a ir acá en esta parte de arriba no esa no es ando perdido a ver verme en la luna si en la luna en la que está arriba ahí esa santuario de orix ahí y le vamos a escoger el nivel de preferencia pónganlo en nivel 12 o si quieren en el otro que es 20 que es difícil cualquiera de las dos les va a dar demasiado lumen y va a ser mucho más fácil entonces cualquiera de las dos yo les recomiendo el 12 iniciamos la misión y simplemente lo que tienen que hacer es avanzar la misión no van a hacer nada más y nada normal ustedes van a avanzar la misión tal cual es no se van a desviar hacia ningún otro lado y no van a hacer nada fuera de lo normal no 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 empiezan la misión y la siguen tal cual tal cual va a llegar una parte que ahorita les voy a mostrar donde es donde vamos a aplicar este truco para ganar lumen pero de ahí en fuera sigan la misión normal hasta la parte que ahorita les voy a decir yo les dejé el vídeo tal cual para que ustedes vean que no hay bronca mi misión empieza a partir de acá porque pues porque yo ya lo estaba haciendo entonces si ustedes se salen de la partida no importa la partida se queda guardada y de ahí van a continuar por delgado caso que dijeron ya tengo 20 mil entonces me salgo un rato o ya me aburrí y luego al rato continúe y ven aquí les va a dejar entonces cuando lleguen a esta parte de la misión no se van a poder perder porque es parte de la misión esto es parte de la misión lo que van a hacer es muy sencillo aquí les estoy mostrando otra vez para que vean la cantidad entonces aquí yo activo un ídolo de cera para que me den más puntuación entonces empezamos a matar a todos los enemigos esta es la parte donde les digo que aquí es donde vamos a sacar más lumen principalmente hay que matar a estos que están acá arriba no recuerdo cómo es que se llaman ahí están y hay que matarlos a todos fácil y rápido si ustedes tienen poder los van a matar muy rápido pero no importa miren ahí está nos dan 25 si lo pasamos en dificultad difícil y nos van desbloqueando algunas mejoras de armas algunas mejoras de trajes nos van dando ídolos de cera nos van dando un montón de cosas en esta parte de esta misión y eso es todo lo que tenemos que hacer maten a todos ahí activamos la super recarga y con eso se nos hace más fácil vean yo les recomiendo que maten a todos nada más de esta parte y va a haber un momento donde van a escuchar que algo grita que es un ustedes ya pasaron la misión es un animal enorme que tienen que matar y pues matando a todos estos ya no hay pierde miren los matan a todos y como ven ya los matamos a todos y que vamos a hacer nos aventamos y listo ya hasta ahí lo que va a pasar es que pues vamos a reiniciar la misión otra vez el sistema y listo yo se los pongo en cámara rápida para que vean yo nada más los hice tres veces y llené rapidito los 25 mil pues porque vieron que ya me faltaba poco pero ustedes que les diré en cuestión de media hora se ganan 15 mil lumens rapidito facilito eso sí si lo hacen en compañía de amigos es mejor miren ahí me dieron un código de cera les decía si lo hacen en compañía de amigos es mejor porque a los dos o tres compañeros que estén en la misión les van a dar los lumens por parejos a todos y van a pasar la misión mucho más rápida que pasándolos solos entonces también es recomendable que lo hagan con sus amigos así los tres juntan los lumens más rápido porque si yo mato a uno también te dan los 25 lumens vean ya tengo los 25 mil acuérdense que este es el tope ya no puedes tener más de 25 mil entonces pues hasta ahí a gastarlo y cuando les haga falta vayan y tienen otra vez lumens y así nunca les va a hacer falta lumens es el método más fácil hasta ahora y más sencillo de poder conseguir lumens y bueno ahí están algunas mejoras que me dieron a mí me dieron una mejora para mi traje como pueden ver y una mejora para mi arma aquí van a ir ganando mejoras no sé para trajes para armas para todos ahí también ahí están las mejoras que me están dando para los trajes no me dieron trajes nuevos ni mejorados pero si me dieron una mejora para esta para este brazo y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente facilito nos vamos a tener que ir vean aquí les estoy mostrando esos son los que van a cambiar bueno nos vamos a la torre a la torre y en la torre nos vamos a ir como les expliqué con el encriptarca y este a entregar lo que recogimos por cada cuadro que recojamos nos van a dar 200 eso quiere decir que mínimo en media hora van a recoger 30 40 cuadros de los cuales pues por 200 pues es un chingo que le van a dar de lumens aparte de los que ya se ganaron así que pues es completamente fácil luego van con el otro que le entregan las misiones y le entregan las misiones que hayan sacado y listo es facilito les va a dar más monedas entonces espero que les haya gustado hasta aquí este vídeo espero que les sirva cualquier cosa déjenmelo en los comentarios y con gusto los ayudo y pues nada no olviden compartir el vídeo para que la gente sepa dónde conseguir sus lumens y ya no estar batallando y nos vemos hasta la próxima sale mi gente bonita bye